Esta mañana los jóvenes de la CAI Perú entregaron desayunos nutritivos para los adultos mayores que se encontraban desde tempranas horas formando filas para recibir su vacuna contra la COVID-19. Hemos venido a traer los desayunos de la esperanza al adulto mayor que está haciendo cola para ser inmunizado. Nos parece un distrito importante y el más grande del territorio, entonces nos pareció que era un punto importante. Grande fue la sorpresa que se llevaron decenas de adultos mayores al saber que hoy el vacunatorio del Parque Sonal Guiracocha de San Juan de Lurigancho no estaba habilitado para llevar a cabo el proceso de inmunización. Es una irresponsabilidad del MinSA, porque se supone que tienen que tener un cambio de turno, porque en la televisión siempre sale que va a haber todos los días. Bueno, yo acabo de llegar pensando que para informarme bien, para venir mañana o para ahora mismo, pero veo que no hay nada y no sé quién me va a informar por gusto de venir. A pesar de que el proceso de vacunación no se brindó, los jóvenes continuaron entregando desayunos a los adultos mayores, acción que se replicará en diferentes distritos de la ciudad capital. Capital.